Me parece espectacular, muy buenas canchas, buenas comodidades, es un lugar óptimo para un plantel profesional de fútbol poder trabajar. Profesor, el darle el pase a la prensa, ¿le ha generado algún inconveniente dentro del plantel? Bueno, al contrario, yo creo que en la vida pueden existir cosas, momentos que uno no se puede llevar de acuerdo con alguien, pero también hay momentos en que las cosas se pueden corregir, las cosas se pueden mejorar, yo soy de esas personas que me gusta que las cosas estén bien, darle toda la información que haya que darle, que los jugadores de a poco también vayan insertándose y para ello ustedes tienen que colaborar también, ¿cierto? Y de a poco las cosas se van a ir mejorando y aclarando y bueno, y a mí me gustaría que no existan más esas clases de problemas, después los resultados hacen que las cosas también varíen, pero a mí por lo menos eso no me va a modificar el pensamiento de que tiene que haber un orden de ustedes, un orden nuestro, nosotros trabajar tranquilos y ustedes que puedan hacer su trabajo también. Profesor, ahora que ha hecho, ahora que ha hecho fútbol, un poco de fútbol con el equipo, un poco de partida práctica, ¿cómo ha encontrado el equipo? ¿Cómo es el equipo que hay que repotenciar y que hay que mejorar en lo que ha podido ver hasta el momento? Digamos que no te podría contestar muy bien esa pregunta, ¿no? Sería un poco atrevido de mi parte. Sé que hay un buen potencial y eso es lo que primero me fijé. Me parece que desde allí uno puede planificar más cosas, ¿no? Pero sí hay un buen potencial. Profesor, volviendo al tema que me hizo mi colega, a pesar que es su segundo día de trabajo, en el trabajo que ha hecho de técnico táctico, se vio algo interesante, no sé, para los que seguimos viendo el entrenamiento de la U, Renoso normalmente utilizaba una línea de tres, hoy usted hizo una línea de cuatro. ¿Es un poco su sistema que usted emplea, jugar siempre con línea de cuatro, o va siempre a innovar de repente de acuerdo al rival, de acuerdo al partido? A mí me parece que hoy en día el fútbol se encamina hacia que un equipo debe tener variantes, porque para mí no puede manejarse siempre de la misma manera. Y este es un equipo que tiene que encontrar variantes entre una línea de cuatro o línea de tres, de acuerdo a las situaciones. En principio está la línea de cuatro, pero de allí en más, es decir, nosotros vamos a pensar en que tenemos que poner mucha gente en ataque. Y de allí trabajaremos para que eso suceda. Algo se habla de las posibilidades de reforzarlo al equipo, pero como ya saben ustedes, y se lo creo también, se lo comenté, hay que ver en qué condiciones puede venir un jugador aquí, qué tipo de jugador podemos traer de acuerdo al presupuesto del club, ¿cierto? Y ahí en más se buscará. Profesor, en cuanto al rival, ¿se tiene dos días para chequear cuál es la actividad del rival? Profesor, no creo que el equipo modifique muchas cosas. No creo, porque este es un equipo que, bueno, tiene sus cosas, muchas cosas buenas, y no tengo por qué venir yo acá y por el primer día o pensar que me la sé toda y cambiar todo. Todo eso no es así. Acá hay que potenciar todo lo bueno que tiene este equipo. Y el técnico anterior hizo todo lo mejor para que este equipo le fuera muy bien y seguramente ha querido hacerlo mejor siempre. Entonces, yo tengo que tratar de potenciar todo eso, ¿no? Y si tengo algunas cosas que a mí me parecen o que yo trabajo que me interesan hacer, lo voy a llevar adelante sin ninguna duda.